Tenemos nuevo anuncio de lo siguiente que se viene en los juegos digitales de Yu-Gi-Oh! Y además un torneo que pueden ustedes participar Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links O bueno, más bien Yu-Gi-Oh! en general Tenemos el anuncio de videos de Yu-Gi-Oh! Digital Next Al principio de esto me parece que era como una miniserie Pero no, al parecer va a ser más bien como directos o minivideos Donde van a estar mostrando información más reciente acerca de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y también acerca de juegos digitales de Yu-Gi-Oh! Esto es para el día 20 de julio Quiero decir nada más en 4 días No hice la hora exacta, pero bueno Pero bueno, se anuncian un directo, se los estaré dando a conocer Lo más probable es que lo anuncien por medio de Twitter Entonces yo también lo estaría reposteando a mi Twitter O también en la pestaña de comunidad del YouTube Así que no olviden seguirme en las redes sociales Links en la descripción Y en el caso del YouTube, nada más activen la campana Al lado del botón de suscripción Para que les llegue la notificación de la pestaña de comunidad Vale, ¿y qué podríamos esperar acerca de esto? Primero que nada, sabemos que es Duel Links sí o sí Porque está por separado ¿Qué podría venir de Duel Links? Yo creo que aquí van a, primero, a hypear el siguiente personaje Que es el Rey Supremo Pero si recuerdan, el ID del Rey Supremo vino junto con el ID de Rey Yacaba Eso quiere decir que empiecen a hypear ya el siguiente mundo Que podría ser Arc 5 Ojo, quién sabe Ojo, aun cuando toda la evidencia apunte hacia eso Como ya les había comentado antes Podría ser el máximo troll de Konami Pero bueno, tal vez ya aquí nos den la información real ¿Qué es lo que se podría venir? También, más o menos en estas fechas El año pasado, cuando fueron las finales del torneo Un torneo que se transmitió Durante los cambios de pantalla Nos dieron el primer vistazo de lo que sería el siguiente mundo Aparecían las letras de Xyz En los cambios de escena y cosas así Entonces puede ser que hagan algo parecido Y bueno, el otro lado de la moneda Es los juegos digitales de Yu-Gi-Oh! en general No sabemos si se refiere a los juegos que ya existen actualmente O si se refiere al siguiente juego Con la Master Rule Desde el año pasado, bueno, desde finales del 2020 Anunciaron que iba a haber un nuevo juego estilo Duel Links Pero con la Master Rule Eso quiere decir con los 5 espacios Deck de 40 y Extra Deck de 15 Entonces puede ser que vaya la cosa por ahí Y más que nada porque creo que los juegos que hay actualmente Pues ya lo están dejando un poquito atrás Especialmente el Legacy of the Duelist Porque ya ha tenido muchísimo tiempo De hecho, primero fue Legacy of the Duelist normal Y luego fue Link Evolution Pero prácticamente era el mismo juego Nada más que con la siguiente mecánica ya puesta Entonces, la única forma de que veo que Pueda ser de Link Evolution Es que le quieran dar un update Ponerle un poco más de cartas Pero la veo difícil Los otros juegos podrían ser el de Rush Duel Que acaba de salir para Switch en Japón Ya que también el Twitter de Rush Duel Anunció también esto También podrían anunciar que el juego Va a salir para Switch ya en todo el mundo Pero bueno Esperaría más que fuera para el nuevo juego Que por lo menos nos den el primer vistazo De el nuevo juego Ya que cuando lo anunciaron Dijeron que iba a salir en el 2021 Precisamente Entonces, si lo retrasan Espero que por lo menos nos digan De que bueno Así más o menos va a ser Ya Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que es Regístrate ahora al Duel Links Remote Duel Extravaganza Varios ya me han estado preguntando Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo me registro? Ya que sí, efectivamente Sí puedes participar en ese tipo de torneos De hecho es posible que El mismo anuncio digital Estén un poco de promocionando esto precisamente Vale, dice que el día 24 de julio Se acelerará el Duel Links Extravaganza en tu país Pero como me registro Y cuáles son los premios Bueno, tendrás que irte a este botoncito Que desgraciadamente Los va a botar a la página así Creo que todavía están trabajando En unos cuantos detalles acerca de esto Pero no se preocupen Yo los tengo cubiertos Aquí está la información Acerca de Latinoamérica Los cuales van a ser el día 24 o 25 Supongo que en sus juegos Les va a decir si es 24 o 25 En mi caso dice 24 No sé si a todos les diga 24 Pero bueno De todas maneras les menciono Todos los países que están por aquí Y se fijan también tienen Una tienda a la cual ir O más bien a la cual pedir información En todo caso También ahí van a ver al lado El correo de contacto Y el Discord Por si no pueden verlo bien Toda esta información Todo este cuadrito Se los dejaré en el Discord De todas maneras Igual el enlace a esta página También se la estaré dejando en la descripción Vale, los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Costa Rica, Ecuador El Salvador, Honduras México por tres Tres partes diferentes de México Nicaragua, Panamá y Perú ¿Y cómo puedo inscribir? Bueno, aquí viene toda la información Acerca de la participación Que necesita la versión 5.8 Que van a poder hacer Side deck, bla 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 Todas las reglas básicamente Para poder participar Y que para el registro Aquí viene precisamente Tendrán hasta julio Para poder hacerlo Y que al parecer va a ser En una página oficial En un website Ojo, esto es Para la versión estadounidense Así que no es el mismo website Ya cuando ustedes Le puedan picar al botón Y ahí sí les permite abrir algo Ahí es donde sabremos Exactamente dónde es Como dije Por mientras Podrían enviarle un correo O unirse al Discord De su tienda local Para poder preguntar A ver qué onda ¿Qué saben ellos? Y bueno, también vienen Todos los premios Que vamos a tener Y al parecer aquí también Depende mucho De cuántas personas Se registren Esto ha cambiado un poquito Porque antes aquí también Le habían puesto Que para poder registrarse Tenías que comprar Dos packs Ya no está Qué bueno Porque la verdad Como que va a ser Un remote de Duel Links Pero tengo que comprar Dos packs en la tienda ¿Qué onda? Entonces ahora sí Ya el registro Es completamente gratis Al parecer Muy bien Konami Se me hacía muy raro Que tuviéramos que comprar Y bueno, aquí dependiendo De cuántos duelistas Se registren Van a ser el número De rondas suizas Que vayan a hacer Antes también Nada más aparecía Creo que hasta aquí Ya agregaron Todo esto también Y también parece Que ya cambiaron Un poco el orden De los premios Ya que antes El primer premio Era el Playmat Pero bueno También depende De cuántos sean Pero básicamente Es En primer lugar Se lleva un set De seis Tokens Chips Ahorita se los voy a mostrar Son unas fichas Simplemente El top cuatro Se lleva Una llave De sexal Al igual que 50 gemas Y un ticket R No te vas a quedar Pobre Konami Lo que se me hace Muy raro aquí Es que solamente Ellos Y no al primer lugar También Nani Supongo que también Luego le van a modificar Y también les van a agregar Esto O tal vez Un poquito más de gema Esperemos que sí Y el top dieciséis De aquí va cambiando Conforme vayamos bajando El top cuánto Pero eso sí Reciben El game mat Que es justamente El que tenemos Aquí abajito Esos son los premios Precisamente El game mat De los últimos lugares Las fichas Que ahorita Tomaré una foto Para que vean Todas las fichas Que les pueden dar Y también El collar De sexal Pero bueno Aparte de eso Parece ser que Los tops También van a recibir Una invitación Para un futuro torneo No sabemos Cuando vaya a ser No hay más información Acerca de eso Me imagino que dependiendo De que también se desarrolle Este torneo Van a ver si hacen más Y luego ya hacen Un torneo Para todos estos Finalistas Para todos los mejores jugadores Y listo Esa es toda la información Que tenemos por el momento Pero bueno Para mí creo que lo más interesante Va a ser el digital next Que vamos a tener en unos días Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Que es lo que creen Que vaya a venir por aquí Díganme si también Van a participar En el torneo En la extravaganza Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Y activar el botón De la campanita Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh Duelings Más noticias Y más filtraciones Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau